¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, señor! ¡Felicitaciones, Mati! Bueno, muchísimas gracias. ¡Qué bueno! Lo del comienzo, ¿no? Para rápidamente saltar a la punta. Sí, sí. Dejamos todo en la alargada. Era una buena estrategia para pasarlo. Después se iba a poner complicado por los push. Y nada, dejamos todos los push en el sprint para buscar la carrera. ¿Dejaste todo hoy? Sí, sí. Dejamos todo hoy. Mañana se verá qué hacemos, pero nada, ya ganamos la carrera. ¿No se iba a desperdiciar la chance, no? No, no. Obviamente que no. ¿Después era en algún momento push contra push cuando veías que se acercaba a él a apretar vos? Sí, no. Yo fui todas las vueltas pulsadas. Era la opción para poder ganar la carrera. Veremos qué haremos mañana. Tendremos pocas chances, pero pudimos ganar hoy, que es más importante. Felicitaciones. Disfrutalo. Gracias al campeonato de la 2. Ganaste en el 3 de 2000. Un lindo año. Muchísimas gracias. Ahí está la palabra de Matías Cravero.